La Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, tras gestión de la Administración Municipal de Bucalagrande, por medio de la Secretaría de Gobierno, realizó entrega de 180 rollos de tela entre 23 mujeres víctimas con habilidades y unidades de negocio del campo de la confección y la modistería. Un agradecimiento muy especial a la Unidad Nacional para Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Territorial Valle del Cauca, en cabeza de la doctora Luz Adriana Toro, por el compromiso para con las víctimas del conflicto del municipio de Bucalagrande. Esto permite, una vez más, afianzar a nuestras familias víctimas del conflicto armado en los procesos de habilidades y emprendimiento para poder potencializar el desarrollo económico del municipio de Bucalagrande. Estas acciones interinstitucionales en favor de las víctimas Bucalagrandeñas, tanto del área urbana como rural, generan gran impacto e impulso en este grupo poblacional. Agradecimiento, muchas bendiciones para la Mesa de Víctimas, la Mesa del Alcalde y para todos. Muchas bendiciones y muy agradecidos por esta oportunidad que nos han dado para poder seguir trabajando. Nuestros talleres, nuestros emprendimientos. Muchísimas gracias, muy agradecidas. Nosotras las mujeres emprendedoras, eso es un gran apoyo, gracias al alcalde Julio Rojas, a la unidad de víctimas. Nosotras las mujeres emprendedoras, en mi caso generó mucho empleo, entonces voy a generar más empleo, más empleos directos e indirectos. Eso es un gran apoyo, la verdad que esa cantidad de tela, pues o sea, es suficiente, la verdad, para un gran apoyo para nuestro emprendimiento. ¡Gracias!